Bueno, acá estamos recorriendo las calles de Medellín, protestando contra el nefasto gobierno de Gustavo Petro y sus reformas, pero adicionalmente se siente un gran sentimiento de decepción y de indignación en la ciudad por el robo de los recursos del programa Buen Comienzo y alimentación de los niños más pobres. No podemos permitir que la administración de Daniel Quintero se siga robando los recursos de Medellín y por eso también la ciudad está caminando y protestando contra el gobierno local. Llegó la hora, estamos aquí con mi familia, con muchísimos colombianos, miles de familias que queremos defender nuestro país, que queremos proteger el futuro de nuestras familias. Llegó la hora, porque si no somos nosotros los que apelamos a la responsabilidad ciudadana, este gobierno nos va a condenar a informalidad, al desempleo, a la pobreza, a la miseria. Las reformas que Gustavo Petro está impulsando con base en el odio, en el resentimiento, son propuestas que desconocen los avances del país. Es mucho lo que hay que cambiar, es mucho lo que hay que mejorar, pero no podemos permitir destruir lo que sí está sirviendo. Así que nos tocó a los ciudadanos y apelamos a la responsabilidad o le pedimos la responsabilidad a los partidos políticos que hacen parte del gobierno, a los medios, al gobierno, a sus funcionarios, de que es esta la ciudadanía que hay que escuchar. La marcha de ayer de Petro fue un fracaso. Ni siquiera con los contratistas del Estado pudo movilizar la ciudadanía. Pero aquí, libre y espontáneamente, estamos marchando para decirle al mundo entero que en Colombia somos mucho más que Gustavo Petro. Un abrazo grande para todos, gracias por el apoyo y no estamos solos, vamos a movilizarnos. Bueno, quiero que vean, estoy en el centro de esta maravillosa marcha, hacia adelante, miles de personas, como siempre, de manera pacífica, en día laboral, sacrificando su ingreso, el cuidado de sus familias, sus negocios, pero preocupados por la democracia, felicitaciones en todas las ciudades, en donde existe esta movilización, esta es la actitud, si podemos defender nuestro país unidos, si podemos defender la democracia y frenar a Petro. Todos llegando a la zona de inicio de las marchas de hoy, del 15 de febrero, a manifestarnos contra las reformas, contra la tributaria que ya pasó, contra la reforma pensional y la reforma de la salud que están en este momento tramitando. El presidente Petro ayer amenazó al país diciendo que si las reformas no pasaban nos íbamos a llenar de violencia. Aquí le vamos a decir en paz que eso no es así y que no vamos a permitir que el país vuelva a esos negros momentos de la violencia. No, Petro, no nos amenacen que la cosa no es así. A sus cuentas, mandamos cartas y fregamos al Congreso y lo intimidamos con el voto popular en octubre de este año. Yo con esos violentos, con nuestro voto y grandes candidatos en octubre de este año, vamos a frenar y? Y hoy vamos a Rob VMBOTU. ¡Si jugaron a votar el partido! ¡Si jugaron a votar el partido! ¡Si jugaron a votar las manifestaciones ficticias como las de ayer! Ustedes son de carne y hueso. No vienen a asaltar al Estado. No vienen por contratos. ¡No nos pagaron! El cuidado de sus negocios. ¡No nos pagaron! El fervor real. ¡A nosotros no nos pagaron! La esperanza, la opción real es la acción política. ¡A nosotros no nos pagaron! Busquen sus candidatos y acosemos a esos parlamentarios vendidos. Efraín Cepeda también les han vendido. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese cambio del partido rival, el partido de la U! ¡Vendidos espantosos! ¡Sí! 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 A los campesinos, a los negros, a las mujeres y a los niños de coloquia están muy equivocados! ¡Sí! 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 ¡Adiós! 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 Estamos hoy miles de colombianos y millones de colombianos desde sus puestos de trabajo, desde sus hogares, diciéndole a este gobierno, no apriete, pero no apriete, porque aquí no nos vamos a dejar joder. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!